¡Hola, hola, hola! Este es el testarazo del podcast de la emoción, tu podcast favorito de fútbol. Hoy vamos a hablar de la eliminación del PSG contra el Bayern de Múnich y también hablaremos de lo que se le viene al Real Madrid y al Barcelona este fin de semana. Pero como siempre tenemos secciones con los mejores. Iñaki, ¿de qué nos vas a hablar? Pues un poquito de Neymar, ¿no? Va a ser muy PSG esto. Ayer no estuvo en el campo. Hablaremos de los que estuvieron en el campo o estuvieron pero no hicieron nada. Pero también del que no estuvo y glosar un poco su carrera. Ahora también tendremos una sección final para vosotros para que nos conozcáis un poquito más. ¿De qué vamos a hablar? Pues parece que los seguidores han pedido que contemos un poco más nuestra vida más privada, un poco de lo nuestro fuera del fútbol. Así que a ver qué podemos contar. Perfecto. Esto es el podcast de la emoción, el testarazo y nosotros arrancamos. Yo me pregunto, ¿dónde está? Es que yo no le veo aquí debajo del micro. No, no le veo debajo. Mancuer, ¿dónde está Messi? Sigue todavía ahí en Qatar, en el Mundial. Lo que pasa es yo... Empezamos fuerte, ¿no? No, le veo los highlights y no le encuentro. Yo pensaba que íbamos a ir de PSG a jugadores, pero bueno, te has preguntado a ti. Estoy rodeado, estoy rodeado. Yo pensaba que era un Iñaki contra Mancuer. Ahora veo que es un Mancuer contra dos. Hoy Messi, el mejor futbolista, en mi opinión, de la historia, no sé en qué equipo está jugando. No sé dónde está. ¿Messi es campeón del mundo? Sí, Argentina, es verdad. Y los campeones del mundo hacen lo que quieren. Esto es así. Yo sé que Iñaki hoy le va a dar caña. Es que me han dicho a Mourinho que probablemente se lo dijese casi ya. Soy campeón del mundo, hago lo que me da la gana. Y yo hago lo que me da la gana. Yo ya sé que hoy voy a tener un debate con Iñaki porque ayer ya le he visto tirar en redes sociales a Messi, que si es un jugador residual, que es lo que siempre dice en la Champions y tal. Yo voy a defender un poco eso porque ya estoy viendo, que es verdad que ayer no hace nada, pero es que el Paris Saint-Germain en general es un meme, es un equipo mediocre, es un equipo que no juega a nada, que no está bien trabajado, que tiene una gestión pésima y que al final es lo que pasa cuando juntas a tantos gallos en un gallito. Os lleváis bien porque compartís palabras, compartís códigos, como dirían los raperos. La palabra grandeza es una palabra que utilizáis. Los equipos mediocres, que son equipos que podrían barrer a vuestros equipos. O no, claro, ese partido de fútbol. Pero es verdad que hoy hay unanimidad en cuanto a que el PSG es un equipo que se hace para ganar la Champions y vuelve a hacer un ridículo, entre comillas, porque la gran mayoría de los aficionados del fútbol tienen equipos peores que el PSG, por supuesto. A ver, por empezar con lo del PSG, yo la palabra que suelo utilizar es club disfuncional. Y es un club que creo que estaba algo mejor encaminado hace dos años, dos, tres años, que ahora. Habían llegado a una semifinal de Champions, habían llegado a una final de Champions, todo giraba en torno a Mbappé y también tenían a Neymar, pero bueno, eran ya dos futbolistas que tenían la suficiente artillería arriba, solían ficharles, funcionara o no, un delantero de referencia, pues que era quizás más necesario. Y en el resto del campo había cosas interesantes, pero creo que en ese verano de 2021 pierden la cabeza o no pierden la cabeza, porque el objetivo creemos que es ganar la Champions. Si es el objetivo ganar la Champions, se han alejado. Si el objetivo es ser cada vez más conocidos, cada vez más grandes, tener campeones del mundo, como decía Mancuer, bueno, pues les salió bien, porque en 2021 fichan a Messi, fichan a Ramos. Ramos hace una buena eliminatoria, pero creo que es un mal... Ayer es el único que estuvo a punto de ser. Y el otro día, pero creo que es un mal síntoma. Un club que ha ido debilitando la posición del entrenador y así ha ido cayendo su nivel de entrenadores, oye, Tuchel lo tenían, Tuchel va a la final de Champions con ellos y seis meses después le echan y gana la siguiente Champions. O sea, es el ejemplo máximo de disfunción de un club. Es un desastre, ¿eh? Es que se va a reír porque no te recuerda un poco a mi tema estrella, los galácticos. Pero puede haber un puntito... A mí me parece bastante similar, ¿eh? Pero hay un puntito, lo que pasa que... Me permite alargar una sección que hice durante toda la temporada. Lo traté ayer un poco, creo, en el directo que hice anoche y si tenemos ejemplo de clubes entregados a los futbolistas, digamos, o de futbolistas... o la parte de marketing de un club que casi es tan importante o más que la deportiva, aquel ejemplo de los galácticos es un buen ejemplo. Creo que aquel Madrid le sirvió mucho a nivel mercado técnico, ganó más que este PSG porque con los galácticos se trinca también una Champions, pero creo que... Bueno, con dos galácticos. Bueno, bien, sí, bueno, estaba Zidane... Porque cuando llegó Beckham, Ronaldo, Nazario, no, ya, ¿eh? Cuando ya juntaste, como en el caso del Paris Saint-Germain, a tres, cuatro superestrellas, ya no. Correcto. Cuando estaba Figo y cuando estaba Zidane, sí, porque al final... Raúl, y os voy a decir una cosa. Has juntado a dos, tres, vale, pero... Hay una gran diferencia con los galácticos que es que este PSG paga por todas las posiciones. Es decir, no se refuerza solo en la delantera y tiene que buscar cómo armar un equipo. No, no, este PSG, con el dinero que trae, saltándose todo lo que se tenga que saltar, al final tiene una plantilla muy, muy buena en todas las posiciones. No en tantas, yo creo, pero... No es perfecta, no puede tener a los... Sí, sí, pero por cerrar lo de los galácticos, creo que el Madrid soportaba un poco más, y acaba eso por el desagüe, obviamente, pero soporta un pelín más esa entrega a los futbolistas, que la entrega a los futbolistas siempre es una cuenta atrás. Es cuándo te van a fagocitar, cuándo te van a matar. En un Madrid, pues igual tardó un pelín más, porque es el Madrid y porque era incluso el primer florentino, que era un dirigente muy diferente al segundo. Pero, al final, yo pongo el ejemplo de los tres grandes clubes-estado, digamos, que hemos vivido en los últimos años, que son Chelsea, Manchester City y Paris Saint-Germain. Dos de ellos han sido muy exitosos en Europa, especialmente el Chelsea y el City también dentro de su campeonato. Pero son clubes que se construyeron, el Chelsea, a partir de un entrenador que creo que dejó un legado tremendo, que es Mourinho, y luego la figura del entrenador ha estado respetada y las estructuras del club sólida, y en el City se crean desde la Secretaría Técnica y luego ya acaban encontrando incluso a su entrenador perfecto para eso, que es Guardiola. Pero hay un programa de fútbol con Begueristein, con Ferran Soriano, etc. Y hay una cultura, esos dos clubes tienen una cultura. Y mira, un ejemplo, si manda al entrenador, manda al entrenador. Cancelo, ha tenido un lío con Guardiola, es muy bueno. Cancelo está en la frontera. El PSG, sin historia, se ha entregado a los futbolistas. Y encima se ha entregado a algunos futbolistas, que lo decía ayer Paulita viendo la alineación, y no tiene ni idea de fútbol, y dice, esto es un poco cementerio de elefantes, ¿no? Pues con Ramos y con Messi es un cementerio de elefantes. Se ha entregado a futbolistas y se ha entregado a algunos futbolistas que estaban ya de salida. Es que la gestión, yo siempre lo digo, me parece muy pésima, y es que se han cargado a entrenadores muy buenos, solo porque creo que necesito sentar a Messi en este partido. No puede. Pues no puede, me acuerdo, creo que fue con Tuchel o con Pochettino. Pochettino en el Bernabéu. Que lo sentó. Ah, no, claro, lo sentó antes, eso. Lo sentó antes y Messi casi ni le dio la mano ni nada. Desde entonces lo jugó todo. Igual tienes que asumir que no estás para jugar 90 minutos todos, todos los partidos. Pero claro, allí el que manda son los futbolistas. Son los jugadores. Entonces, esto es lo que no puede ser. Cuando mandan, además, yo lo sé por el Barcelona, que me acuerdo de esta época, que también estaba Messi, que estaba Suárez, que había ahí, que mandaban todos los capitanes, que eso era lo de las vacas sagradas, que mandaban ellos por encima de todo, y así te va. Al final... El factor común se va deslegitimando la figura del entrenador. La figura del entrenador tiene que mandar siempre y tiene que ser la figura más respetada siempre. Y si yo digo, aunque seas la estrella, el que te vas al banquillo, te vas al banquillo sin rechistar y sin decir nada. Aunque te parezca mal, luego lo podéis hablar, tal, pero estos líos y que haya unos grupitos en el vestuario, como pasa allí, que en el país, según dicen, hay unos grupitos en el vestuario, cuatro por aquí, cinco... Hombre, pero eso tiende a ser más normal de lo que parece. Sí, pero bueno, el tema de la estrella, si tú eres Messi o Cristiano o Benzema en su mejor momento, aunque sientas que lo tienes que dejar, te la tienes que comer. Claro. El tema es que esos futbolistas... Con Messi con 23 años, ¿qué vas a hacer? Claro, obvio. Pues te lo tienes que comer. Porque es Messi con 23 años. Pero yo quiero que me expliquéis desde la curiosidad que siento, porque vosotros estáis más dentro, vosotros conocéis, os llegan informaciones, estáis todo el día encima. ¿Cómo funciona esa jerarquía que hace un futbolista? O sea, llega un futbolista, le fichan, se considera el mejor del mundo y literalmente dice, no, no, yo no quiero correr ahora. O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo pueden tener... ¿Por qué no se esfuerzan en seguir las pautas del entrenador? ¿Cómo son los pulsos de ego? O sea, ¿cómo pensáis vosotros qué es esta situación? Pero ya tengo curiosidad, ¿cómo puedo coger y decir, no, no, es que tú eres el entrenador, pero a mí no me cambias? O sea, le dice literalmente realmente... No, porque saben quién son. Yo sé que soy Messi, sé que tengo, no sé cuántos balones de oro, sé que la afición me ama, sé que toda la afición va a ir a mi favor, sé que como tú me sientes, te van a echar a ti. ¿Y por qué le duele tanto a Messi en el minuto 75? Por el ego, el ego. ¿Pero qué ego? Si ya sabemos que eres el mejor de la historia. El ego. Soy Messi y no quiero que alguien tenga el mando por encima mío o que tú decidas que yo me tengo que ir. O sea, es gente que no soporta que le den una orden. En el sentido, no me gusta que me cambies. Yo me acuerdo que fue con Luis Enrique, que fue bochornoso. Le mandó salir y le dijo que no. Pero ¿cómo que no? Venga para afuera. Vamos a ver. Y mira que Messi era un Messi con 26 años. Vale, te lo tienes que comer, como tú decías. Pero si te digo que salgas, sales. Tú no puedes decir no, que al final terminaron bien y eso. Pero fue una imagen lamentable. Terminaron bien, pero no queda otra Luis Enrique. Se tuvo que meter Xavi a reunirse con Messi, con Luis Enrique, para al final terminar juntos un poco mejor. Conseguimos ganarlo todo ese año, pero hubo unas discrepancias porque Luis Enrique es un tío que dice, bueno, te quiero sacar. Pero Luis Enrique es muy Luis Enrique hasta que Messi es muy Messi. Hay gilipollas de Luis Enrique y sabe que tuvo que tragar y le fue muy bien porque ganó ese triplete. Yo creo que es un punto en el cual el mensaje viene mandado de arriba. O sea, si tú fichas estratégicamente, además, en un club tan particular como el PSG, dentro de toda la estrategia de Qatar, de Qatar Fans Investment, del club. O sea, tú sabes que ese es el futbolista que, bueno, pues que tiene que jugar siempre y el entrenador, pues no puede tomar decisiones sobre esos futbolistas. El tema es que en el fútbol siempre hay un jugador por equipo que tiene derecho a no trabajar porque es muy bueno y porque, bueno, es una cosa práctica en el fondo. Tú descánsame en defensa, ya trabajan los otros diez por ti y cuando, eso sí, pues cuando la tengas vas a marcar las diferencias. El problema es que, claro, el PSG es un equipo, equipo y club, pero equipo totalmente disfuncional y condenado a no funcionar porque tenía tres en algunos momentos de estos autónomos, como yo los llamo, Messi, Neymar y Mbappé. Con el condicionante de que Messi en los partidos grandes, chao, Mbappé generalmente sí y Neymar, según le dé, pero más chao que no. Y eso es totalmente insostenible. Pero que ayer salen solo con dos de ellos, que no se entera ninguno de la película y el partido, la segunda parte de ayer es indigna. Y ahora vamos a lo de Messi en concreto, si queréis. Pero para mí lo más jodido de cómo se fue ayer el PSG, si yo fuera aficionado del PSG o como observador del PSG, es que llevan diez años con este programa de Qatar, de hacer un equipo que supuestamente está compitiendo por estas cosas, que debería haber adquirido algo de grandeza, que no se compra obviamente, pero sí que tal. Y tú los ves irse de una Champions como si hubiera ido un recién llegado. Y cada año están peor además, porque es lo que tú decías, llegaron a una final de la Champions, que bueno, la puedes perder porque es el Bayern, una semis contra el City o contra el Madrid. Contra el City, contra el City. Te puedes ir también, porque al final, a ver, son equipos, no considero que es un drama que quedes eliminado contra el Madrid, contra el City-Bayern. No, no, por supuesto. Pero, por ejemplo, hay maneras y maneras. O sea, esta eliminatoria, el Bayern fue mucho mejor. Que encima, tienen en la delantera a Chupo Monti, que es con todo el respeto del mundo. No le odio, pero a mí me parece que es un jugador, no tiene nivel Bayern. Me parece que es un jugador bastante malillo, que debe tener el mejor representante del mundo. Porque para estar en el Paris Saint-Germain antes, y estar en el Bayern, y lo van a renovar, es increíble. Que sí que te factura. O sea, lleva más con ese Bundesliga que Sané, que Gennabry, que Mané. Pero porque tienes a esta gente detrás que te van dando balones, y solo faltaría que si te dan ocho balones no metas ni uno. Al final, pues sí que tú facturas, pero me parece un jugador. Y míralos, con Chupo Monti... Pues sabéis que creo que el PSG con este modelo, al final, tanto irá al Cantar a la fuente, que ganará una Champions de alguna manera. Es que no está yendo tanto a la fuente. Ya, pero es como lo de Messi y Argentina. Al final, cuadro. ¿Sabes? Al final tienen siempre un buen equipo, tienen al mejor, y al final la acaban ganando porque son candidatos siempre a ganarla. Y la ganan. Pero es ilimitado esto. O sea, es ilimitado hasta que... Pues mientras siga este sistema mundial en el que hay tantas zonas que tienen muchísimo dinero y pueden hacer esta cosa, sí. Es que igual la marca del PSG se empieza a agotar un poco a nivel de marketing, empiezan a entrar en este bucle de perdedores, de fracaso, de ridículo. ¿Crees que el PSG es el equipo que más camisetas vende fuera del Real Madrid Barcelona aquí en España? Yo veo cosas del PSG... Sí, es lo que quieren eso. Lo que tiene con el Jordan, lo que tiene tal... Yo veo a la gente con cosas del PSG. Yo creo que es del equipo del que me podría comprar una camiseta próximamente. Y en 10 años igual más de camisetas del PSG por este país. Cricri, cricri, cricri. No, porque está creciendo mucho en este país. La marca, PSG. Vale, vale. Bueno, una cosa que yo no lo he pillado. ¿Te has pillado? Yo no. En comentarios nos decís qué quería decir. Son cosas de él. A veces es mejor no saber qué quiere decir. Igual gracias a eso conservamos nuestra salud mental. Sí, no, no. Yo hay cosas que no quiero saber. Eso se olvida y ha quedado ahí. Yo no sé qué quiere decir. Yo tenía miedo por haberme quedado solo en esto, pero bueno. No, no, no. La realización de la ventana. La marca, la marca, la marca, la marca PSG. Joder, la marca. Vale, pues vamos a dejar un poco PSG y muy rápidamente. ¿Qué esperamos del Madrid para este fin de semana? Che, 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 che. Ah, que tenemos que meternos con Messi. No, meternos con Messi no. Meternos con Messi no. No, pero o sea, con toda la que he tragado yo en el Mundial, a gusto, porque oye, ahí están mis textos. ¿Qué es lo que te pasa? Pero si ha sido de Mesías en el Mundial. No, no, he ido de decir... La gente te ha aplaudido por decir que Messi era un crack, hombre. Ha sido el mayor fan de Messi que he visto yo jamás. Pero porque fue un crack, si es que yo creo que cuando un futbolista, si es que yo, desgraciadamente... Luego ya, como transcurrió el Mundial, me acabo dando igual y hasta acabé no disfrutándolo, pero apreciándolo. ¿Celebraste el Mundial de Messi? No, no tanto, no tanto. He dicho este año 2022, utilicé muy bien las palabras, tuve la suerte de disfrutar la Champions del Madrid y de apreciar el Mundial de Messi y de Argentina y de Argentina, porque creo que obviamente esto funciona así, tiene que ser así, se personaliza en él, pero fue un equipo, oye, con el que era fácil identificarse y él creo que fue el líder de ese equipo, pero yo le decía a la gente que me tiraba hate en aquel momento, que yo no tengo ningún tipo de... O sea, yo, ¿qué más me estuviera gustando? Que hubiera hecho lo mismo que otros Mundiales, que no marcaba goles, que Argentina no aparecía, ¿qué más me hubiera gustado a mí eso? Es que hubo muchos penaltis, entonces. Pero también marcó goles, el 1-0 a México se lo marca tal, y cuando no marcaba el gol, asistencias a Holanda, Nahuel abre el partido, interviene en un gol de la final del Mundial de los que son en juego, y los penaltis, y mira, esa me la he tenido preparada de casa, los penaltis hay mucho jiji y jaja, pero los penaltis hay que meterlos. Claro, que cuando no los marcaba decían, es que los penaltis y los momentos importantes Messi y tal. El año pasado en Champions, contra el Real Madrid. Sí, y es verdad, que es una asignatura que no sé si por la presión o algo, pero a Messi no se le daba bien. De hecho, falló a un penalti en finales con, también con la selección y tal, me acuerdo de una en semifinales con el Barcelona también. Contra el Chelsea en 2012. Sí, que me dolió en el alma, y claro, yo cada penalti que veía en el Mundial… Falla el primero, no, el primero no, porque es contra Arabia, falla contra Polonia en el tercer partido en penalti. Y yo estaba en plan, penalti, Messi, como falle, me da algo, y metió casi todos. Y luego, no, es que solo tira de penalti. A ver, los penaltis hay que marcarlos, cuidado, que aquí parece que no cuenta Marta, marca el penalti, pero cuando los marcaba Cristiano es el dios de marcar penaltis, y cuando los marca Messi… Yo creo que nadie le ha alabado a Cristiano, o sea, se le ha dicho, es un buen tirador de penaltis, pero no creo que nadie le haya dicho, bueno, los goles… Pero si había un cachondeo… Pero no era alabarle, era criticarle. Ahí te voy, claro, ahí te voy, había cachondeo. Pero bueno, es que son dos mundos compatibles. Para mí hizo un Mundial muy grande, con mucha grandeza, y lo que se le pedía, apareciendo en los momentos clave. Y en Champions lleva ocho temporadas de futbolista residual, intrascendente… Ocho años. Desde después de la final, en los partidos importantes, quitando la ida contra el Liverpool, un auténtico drama. Esa Champions que tú hablas… Post, post esa Champions. Pues no son ocho años. Ocho temporadas. 2019, que estuvimos a punto de rozar la final, si no llegase por ese drama, que no quiero ni hablar de ello. Que él también falló goles como un condenado. Bueno, falló goles, pero metió dos en la ida contra el Liverpool, marcó contra el Manchester, en octavos, y marcó, fue el máximo goleador de esa Champions 2019, que no va tanto. Pero… Entonces no puedes vender el cuento de van ocho años que no hace nada. Ocho años, en los cuales ha sido un futbolista que ha marcado un gol el día que han eliminado a su equipo, que cambió de equipo un equipo que había llegado a la semifinal y a la final consecutivamente, y se han quedado con él en octavos dos años, y en dos eliminaturas en el PSG, cero goles tras asistencias contra el Madrid y contra el Bayern de Múnich. Y en el Barça quedó a deber sus últimos ocho años en Champions. O sea, si es que, joder, de la misma manera, ¿tú no sientes que quedó a deber él en los últimos años en el Barça? Yo siento que hemos ganado pocas Champions para estar Messi, pero no le culpo a Messi y le digo, guau, es que Messi tenía que haber hecho más, sino que creo que el equipo empezó a ir para abajo, empezó otra vez. Pero él también. Yo es que Messi a nivel así individual era el mejor del Barcelona. O sea, quien culpe en el Barça a Messi de no ganar más Champions… Creo que debíamos haber ganado más Champions en la época de Messi, sí, a mí me parece que son pocas, porque al final con Messi, con Messi, han sido tres. Él tiene cuatro, pero con un gran Messi, Messi siendo el mejor y siendo tal, son tres Champions. Me parecen pocas para lo que era Messi y para el equipo que teníamos. Eso sí que me sale mal, pero no creo que haya sido porque Messi haya estado mal, sino que hay un rival que también juega… Esto no es tenis, es decir, no es el mejor contra el mejor y a ver quién… No. Hay un equipo… Yo entiendo su punto. Si Messi está siendo el mejor, pues no se puede acusar a Messi de que no se gane la… Messi, un tío que marcaba 50 goles por temporada. Pero si no está siendo el mejor cuando no marca al Atlético, a la Juventus, al Atlético otra vez… Yo creo que dudar de Messi en 2023 es bastante ridículo, ¿eh? Que no, que no. Lo que pasa es que vivís en cosas… A ver, o sea, no se le podía haber exigido… Contra la Roma, si marca un gol, está el Barça en la siguiente ronda. Contra el Atlético también. Sí, pero hay que ver esos partidos también. Contra el Liverpool. Hay un rival que también juega. Sí, claro, pero joder, pero si es que lo que yo no entiendo de Messi es por qué no… Joder, tan difícil es lo que he hecho yo en el Mundial. Precisamente, contra el Liverpool en la vuelta, hace un partidazo Messi. Y se come dos goles también. Y cuando se ponen las cosas mal… Y da dos o tres pases increíbles que los compañeros fallan a portería vacía casi… Si es que ese partido no fue malo de Messi. Pero cuando se pone el Liverpool 3-0, ¿qué hace Messi? No vuelve a aparecer. Pero porque ya te llega un bajón en plan anímico… Claro, pero si tampoco le llegan balones, porque está el Barça hundido, está un Liverpool asediando… No me puedes decir, si el Barça no ganó… El full son detalles. Sí, son detalles, pero que es que él no tuvo ni un gran… En la final del Mundial marcó, sí. Participó en otra jugada de gol, sí. En la semifinal del Mundial marcó, sí. Joder, a México marcó un gol cuando Argentina estaba en un momento de mucha tensión en la primera fase, sí. Pero tienes que darle ese balón al borde del área donde él pueda hacer algo. Pero es que no podéis vender que aquel Barça estaba lleno de jugadores mediocos. No, 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 era un equipazo, pero a veces el rival también… Yo siempre digo, esto no es tenis y creo que es un deporte injusto a nivel de ciertos futbolistas, porque si fuese un uno, uno para uno, vale. Pero tú es que dependes, que te den el pase, dependes de los rivales también, que te tapan. Messi era el futbolista que más lo cubría. Y el Barça, además, en esa época dependía mucho de Messi. Era todo Messi, balones a Messi, balones a Messi y que Messi hiciese algo. Y que no hacía nada. Y los demás no cogían tampoco las riendas del equipo en plan, bueno, hoy Messi está tapado, voy a hacer yo algo diferente, ¿no? Pero es que también eso es una cosa que creo que fomentaba el propio Messi. Si algunos tenían miedo de pasarle o de fallarle un pase. Acaparaba mucho, sí. O sea, pero yo creo… Pero decir que Messi en los últimos ocho años no ha hecho nada. Es un futbolista residual, intrascendente y lastre en la Champions League y que no ha tenido ningún tipo de… no ha sido capaz de alterar la historia de sus equipos en las últimas ocho participantes. Finalmente, contra el Madrid, hace un año, en la ida, yo considero que hace un partidazo. Es que entonces no estáis respetando a Messi, en mi opinión. No, es que aquí también parece que solo hay que marcar goles. Si no marcas goles, es que no aparece… o sea, solo aparecer es marcar goles. Él es el segundo máximo goleador de la historia del fútbol y puede acabar como el máximo goleador de la historia. Sí, bueno, es el mejor de la historia. Obviamente, sí, sí, para mí no les lo dije. Obviamente, a un futbolista que le hemos visto coger en el Santiago Bernabéu y ser cinco futbolistas en Champions y marcar, que le hemos visto marcar contra el Chelsea, que le hemos visto marcar en las finales contra el Manchester United, que le hemos visto hacer ese tipo de cosas y que son las cosas que le han elevado, que le hemos visto con 35 años marcar en la final del mundo. Bueno, pues te esperas que también lo pueda hacer en otros partidos. Ya, Iñaki, pero es que solo ves que si no gana la Champions, no ha hecho una temporada buena. Pues Iñaki, pues si ha hecho unas eliminatorias buenas, salvo un partido que no pasa ni se eliminan, pues sigue siendo bueno. Pero que, a ver… A ver, yo lo entiendo en el sentido de que lleva un año mamando bastante de Messi… Un mes. Y no mame, o sea, pero si es que… Yo lo entiendo, yo entiendo que te cueste, al final has tenido que tragar bastante con Messi, sé que te duele… ¿Pero qué he tenido que tragar con Messi, exacto? Que ganó el Mundial y que muchos, no sé si tú, pero muchos tenías el relato de Messi no es el mejor de la historia porque no tiene un Mundial y tal. No, no. Entonces, como estaba ese relato, ahora como ganó el Mundial, a ver qué decís. No, pues Messi en los últimos ocho años en la Champions, nada. Pero si es que yo he dicho las dos cosas… Si ya tiene cuatro, es decir, si ya se puede retirar. Hay pocas futbolistas con cuatro. Lo que pasa es que el Madrid, como ha hecho esta barbaridad en los últimos años, pues parece que lo normal es tener las cinco Champions o tener cuatro. No, no, pero que él tiene las mismas Champions que tenía con 27 años. Bueno, y Mbappé con 23, que se vende aquí, que es increíble. No tiene ninguna Champions en siete años que lleva ahí compitiendo. Correcto, porque es muy complicado, pero él en los últimos ocho años… Es que es muy complicado ganar la Champions. Claro, pero que no se puede vender como que Messi… No, es que Messi en Champions tiene cuatro. Y tres siendo el protagonista. Y se vende como que es poco. Cuando futbolistas como Zidane, que fue de lo mejor de la historia, tiene una Champions. Ronaldo de Nazario, cero. Creo que Figo, una. Rivaldo, una. Romario, ninguna. Pero que lo que se vende es que ha tenido una segunda parte de su carrera intrascendente en la Champions League. Si es que solo se vende eso. O sea, no es que se venda. Es que los datos son muy palmarios, Manco. Yo no lo veo así. Porque tú te basas más en los datos de lo que él hace en el terreno de juego, acapara y tal. Es verdad que ayer dio vergüenza y ayer pasaba de todo, pero bueno. Chicos, me toca usar mi papel de moderador. ¿Podéis hablarme un minuto de Barça y de Madrid de lo que se viene esta semana o pasamos a Neymar? Lo que tú quieras. Tú decidas, eres el jefe. Claro. Ahora he decidido yo cuando hace ocho minutos quería saltar de tema. Para el Madrid, ¿qué se le viene este fin de semana? Ver si puede jugar o no Benzema. ¿Qué decisión toma si no juega Benzema? Que yo entiendo que será Asensio. No creo que ponga Álvaro Rodríguez. Y bueno, pues intentar, bueno, obligado a ganar al español para meterle algo de presión al Barça que va a San Mames. Y también para llevarte un buen gusto de boca al partido contra el Liverpool. Porque el Madrid lleva después del Liverpool no ha ganado. O sea, te quiero decir, por dos motivos. Por un motivo de meter presión al Barça y de acordarte que sabes ganar partidos de fútbol. No sé, que hagan un buen partido y gane el español. Sí, yo también creo que es más bien para que entre en una dinámica. Positiva. Del Barça, ¿qué podemos esperar contra Leti de Bilbao? Pues campo complicadísimo. Campo muy difícil. Rival muy duro siempre. Recuperamos a Robert Lewandowski, en principio. Como tú viste, Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. El mejor delantero del mundo. Y a ver, yo confío en ganar. Estará Gaby, como digo, también. Pedri todavía no. Lewandowski todavía no. Ousmane Dembélé todavía tampoco. Va a ser un partido muy duro. Pero bueno, espero otro pinchazo de ellos. Aunque contra el español es complicado porque es como el filial de ellos. Entonces, bueno. El Madrid ya sabe que tiene seis puntos todos los años contra ellos. Pues nada. Si ha pasado, perdió el Madrid contra el español. Detalles. Una vez de cada 20 años. Así que, bueno. Por lo menos tenemos esos nueve puntitos ahí. Que yo creo que, salvo catástrofe, está ganada. Y para mí es que esta liga ya está más que decidida. Pero bueno, entrar en las dinámicas y poder, pues para el Madrid, seguir sintiéndose ganador para afrontar los distintos retos. Y bueno, el Barça asegurarse y no tropezar. Esto ha sido la parte de actualidad. Vamos a hablar ahora otra vez del PSG. Pues hemos hablado de Mbappé. Hemos hablado de Messi. Y no hemos mencionado un nombre. Que tiene magia. Él es brasileño. Él no puede ser regular. No puede hacerte tres temporadas buenas seguidas. No. Él tiene que aparecer, desaparecer, lesionarse cuando toca carnavalis. ¿Más tópicos quedan o...? Bueno, oye. Pues yo doy para lo que doy. Ya lo sabes. Yo estoy aquí para sacar billetes. No para otra cosa. Carrera extraña de Neymar este. Creo que mala suerte con las lesiones. Muchas de ellas no han sido de falta de preparación. Han sido de que le han cazado, de que tal, de que cual. Ese componente, pues bueno, no lo ha acompañado nunca. Pero claro, al final, esto del PSG empieza a ser un agujero que de una manera u otra te acababa comiendo también. Se fue allí cuando había hecho para mí, teniendo en cuenta que eran las cuatro primeras, cuatro muy buenas temporadas en el Barcelona. Barcelona complicado, encontró su sitio. Y a partir de ahí, pues bueno, si hablamos de intrascendencia en Champions, él, el único año que está más o menos sano, que es una Champions un poco con asterisco, ¿no? Porque es la que se resuelve en la final a ocho de Portugal. Lleva al PSG a la final. Es de los mejores futbolistas. Pero más allá de eso, yo no sé cómo va a recordar la historia a Neymar. Que esa es la sección, ¿no? La historia de Neymar, cuál es su trascendencia en el fútbol. Y para posicionarnos, Manco, ¿cuál es tu opinión breve de cara a la sección que va a presentar Iñaki sobre Neymar? Mi opinión es que en 30 años nadie hablara de él, salvo los que le hemos visto jugar. Que sabemos que es muy bueno, que tenía unas condiciones extraordinarias, que fue parte de una gran delantera en el Barcelona. Pero yo creo que se esperaba de él un balón de oro mínimo y creo que va a quedar en la historia, pues poco más que Robiño. No, hombre. Sí, sí, sí. Poco más que Robiño, no. Ha ganado más que él, es cierto. Pero en la historia, es decir, la nueva generación que no le ha visto jugar en 30 años, ¿se va a hablar de Neymar como uno de los mejores de la historia? No. Vale, igual su legado, que ahora lo comentarás tú más, no va a ser tan grande, pero yo creo que hay, te diría que hasta tres escalones de diferencia con Robiño. Sí, sí. Yo en ese sí, sin duda. Es complicado establecer dónde estaría. Al final, es quizás uno de los... Era el primero de esta... El siguiente podría ser Mbappé por generación, ¿no? Mbappé, Haaland, tal. Vinicius se puede aclarar ahí, aunque está claramente detrás de Mbappé, en mi opinión. Pero era el primero llamado a tomar la siguiente generación, ¿no? De Messi y de Cristiano. Y al final ha sido un colindante por todo lo que han estirado su carrera a Messi y Cristiano. Ese es uno de los temas que creo que ha conspirado contra él. Más allá de que yo creo que es un futbolista que es el primer gran damnificado de Cristiano y de Messi en el sentido de que nos han cambiado la percepción futbolística. Más allá de que estoy de acuerdo con lo de Mancourt, ¿eh? Le ha faltado continuidad, le ha faltado un proyecto girando en torno a él como era el PSG. Pero al final, si Neymar no hubieran existido Cristiano y Messi, creo que nuestra percepción de muchos futbolistas y de este el primero sería diferente. Con todas las cosas que estoy de acuerdo, de que se ha enterrado en el PSG, de que no ha sabido o no ha podido tener continuidad, de que cuesta recordar igual muchos partidos en los que él haya marcado la diferencia a partidos gordos. Eso es totalmente cierto. Pero yo creo que ha sido uno de los mejores futbolistas de su generación. Pero se ha quedado un poco corto. Lo que pasa que también es que esto es un melón muy jodido de abrir. Pero yo no sé si en el año 2017, ya sería reescribir mucho la historia, en el año 2017 igual el Barça no tenía que haber hecho ese contrato a Messi, tenía que haber apostado quizás por Neymar. Eso es futbol ficción, ¿eh? A toro pasado. Es futbol ficción, obviamente. Pues igual sí, igual hubiese salido mejor, pero yo creo que en ese momento... Sí, hubiera sido una locura. Esto nadie lo hubiera propuesto ahí, ni el más anti-Messi. Nadie lo hubiera propuesto, ¿eh? Por eso digo que es... Es un Messi con 27 años. 30, 30, 30, claro, en 2017. ¿En 2017? Sí, sí, sí. Claro, claro. O sea, es reescribir la historia. Sí que es cierto y reescribirla a posteriori. Nadie en ese momento, ni me imagino que se lo imaginarían. Pero claro, pues era un futbolista que iba hacia arriba. La temporada del triplete es extraordinaria de Neymar. La última temporada creo que es muy buena, con el partido al PSG. Bueno, la parte futbolística, digamos. Él fue el líder de aquel Barcelona. Y bueno, pues me parece a mí que quizás... No lo hubiera dicho en ese momento, ni lo dije. No me quiero apuntar ninguna medalla. Pero hubiera sido diferente la historia de él y quizás la historia del Barcelona. Por la visión. Bueno, es posible. Pero al final él fue quien decidió irse. Le pusieron el dinero encima de la mesa. Y el nivel está ahí. O sea, no son ahora mismo los datos. Los tengo apuntados, pero no los traje. Pero los datos valen o no valen. Para que me aclare yo. Bueno, los datos valen según yo quiera. Esto es así. Si me interesa, valen. Y si no, no. Y así va a ser siempre, ¿vale? Mándula porque va de frente, ¿sabes? Si me interesa sacarlos los... ¿Qué no? Me callo y me meto en la cueva. ¿Pero por dónde iban los datos? Esto quiero dejarlo claro. Esto hay que dar la cara y lo quiero dejar claro. Claro. Si tú ya avisas, el que avisa es nuestro. Claro, claro. Si hay datos que me interesan, los voy a sacar. Y si no, me voy a callar. Es así. ¿Y estos eran...? Estos eran de lesiones. Es un jugador que en Barcelona se lesionaba muy poco, relativamente. Bueno. Se lesionaba una vez al año. Yo no tengo los datos, así que no. Pero no se perdía tantos partidos. Y en el PSG, los datos creo que eran que ha jugado menos del 50% de partidos. Dios. Y es una barbaridad. Y al final, por eso creo que es uno de los peores fichajes de la historia. Porque se supone que Neymar tenía que dar un salto enorme a la historia del PSG. Tenía que cambiar un poco todo. Has pagado 220 millones de euros. Le estás pagando, no sé si, 30 millones. Y el PSG en historia sigue siendo más o menos el mismo de antes. Y no ha cambiado nada. Porque las ligas las ganaba con Cavani también. Entonces, no ha dado ese salto que creo que el equipo quería dar con él. ¿Sabes lo que pasa? Que como son los Galácticos 2.0, la venta de camisetas, la venta de derechos, la venta de todo. Sí, pero físicamente también lo ves desde hace años y no es el mismo. En el Barcelona estaba fino y ahora está... Es que cuando lo compara con Robinho... Una cosa que me había sacado yo. Una cosa. Cuando lo compara con Robinho es verdad que si no llega a jugar en el Barcelona. Que si llega a venderse al dinero por ir al Milán, por ejemplo. Igual hubiese sido el Robinho. Ganó la Champions. Ganó la Libertadores. Siendo clave. Sí, y por eso, un poco más que él sí. Pero yo me refiero, tú lo vas a recordar porque tú lo has visto jugar. Si tú tienes un hijo, en 30 años no va a hablar de él como uno de los mejores de la historia. No es, por ejemplo, como Rivaldo, que ganó un balón de oro. Como Ronaldinho. Estadísticamente va a costar encontrarle. Que rindió. Claro, estadísticamente no va a quedar entre los 10 mejores ni entre los 20 mejores de la historia. Pero la carrera... ¿Qué calidad tenía para ser uno de los mejores? Condiciones. Pero la carrera de Ronaldinho es mejor que la de Neymar. Es que está... Claro, o sea, por ejemplo... Pero va a quedar por encima porque durante 3-4 años ha rendido más que él. Y ha sido líder, y ha tenido un balón de oro. Ha ganado un mundial, ha ganado todo. Y Neymar se ha quedado, como siempre, a la sombra. Que tampoco hubiera ganado Ronaldinho un balón de oro si nace en la época de Neymar, seguramente, claro. Y también hubiera... Es que le ha tocado un mundo complicado, ¿eh? Pero fíjate, Djokovic decía, es que... Bueno, decían de él, si no llega a coincidir con Nadal y Federer, y al final Djokovic, ¿sabes? Pero porque era... Claro, pero sí, eso es una anomalía que hayan coincidido esos tres en el tenis. Sí, eso es increíble. Pero bueno, una cosa, mira, que lo he repensado cuando he querido reescribir la historia. Lo que ha dicho Máncuar de los partidos que se ha perdido por lesión invalida. Mi teoría seguramente de que igual hubiera sido mejor quedarse con Neymar. Porque es cierto que... Y no se hace que Neymar igual en el Barcelona es una división. Claro, es que el tema es que... Algunas lesiones han sido traumáticas, ¿eh? O sea... En el Paris Saint-Germain, como le han permitido todo, y como él decía antes, que la gestión es como el mando para los futbolistas, no hay un entrenador que le exija estar en plena forma y tienes que entrenar más duro para estar bien, como antes con Luis Enrique, que al final... Sí, es Luis Enrique, pero venga, tienes que andar corriendo y tal. Allí es como que hacen lo que quieren, se mantienen un poco en forma, pero no es este futbolista de élite... Y la tensión, la poca tensión que tiene respecto a los medios en París comparado a la que tendría aquí en Barcelona. Allí hacen lo que quieren. Allí hacen lo que quieren. Allí son dioses y hacen lo que quieren. Ganan la mayor partida, ganan la liga y tienen un par de semanas más de... El único que rinde un poco por encima es Mbappé, porque Mbappé tiene la motivación de ser el mejor. Exacto. Y porque él todavía no ha ganado nada, quitando lo que es el Mundial. Entonces él, al final, es un chaval de 23 años y es normal que quiera dar más, pero como continúa allí, se va a echar la partida también. Sí, puede ser. Carrera rara la de Neymar, desde luego, pero creo que hay muchos condicionantes que le han tapado. Porque es que, no es que la hayan tapado, pero no la han permitido proyectarse con todo y es una época jodida la que la ha tocado vivir. Yo sí que creo que es uno de los grandes jugadores brasileños de la historia, seguramente. Lo que pasa es que, claro, le falta un Mundial. Pero ¿en qué top le pone esto? No sé, es que Brasil, hostia, es una cosa. Pero de los últimos 25 años, pues yo creo que si el Mundrasmoor sería Ronaldo, Ronaldinho, Romario, Rivaldo, Roberto Carlos… Hablaba de atacantes, de atacantes, pues serían eso realmente, ¿no? Pues el top 5 está… ¿Se cuela entre el Romario y Rivaldo o no? No. Bueno, Romario. Romario no tiene ninguna Champions. Romario fue un jugador increíble. No, Rivaldo la ganó con el Milan, pero apenas jugó. Bueno, pero la tiene. Pero es verdad que no fue el protagonista de un… Para mí, igual al peso… Un top 5. Es que el Mundial 2002 de Rivaldo es casi al nivel del de Ronaldo. Marcan todos los partidos menos en la final. Sí, fue muy decisivo. Ese también tiene mala suerte de que le toca a un Barça ruinoso, de Gaspart y tal. Y él prácticamente solo lo llevaba hacia adelante a ganar alguna liga con Van Gaal. ¿Y semifinales? Que nos eliminó el Madrid. Pero sí, joder, top 5 de los últimos 30 años de Brasil de atacantes, joder, ya te da una medida de que… No, ha sido muy grande. Pero, como dice Mancuer, va a ser difícil encontrar. De la hora sí que es cierto que… Pero en 30 años se va a hablar de Ronaldo, de Ronaldinho y no de… Hemos hablado más en pasado de Neymar que como si estuviera ya… Retiradísimo. Es joven todavía, tiene 31, pero la sensación que da es que tiene 45. La sensación es mala. Bueno, pues nos quedamos con eso de Neymar. Me parece bien. Pues vamos a ir final de semana, últimos minutos, a hablar de una cosa que nos habéis pedido, que os contemos un poco más nuestras experiencias personales. Y hoy os va a sorprender porque vamos a hablar de películas. Pues quería hacer yo, chicos, que nos conociesen un poco más porque es verdad que cada vez que contáis algunos detallitos vuestros, a la gente le interesa. Quieren conoceros, a mí no, a mí ya me conocen en otros sitios. Y se acaba en Instagram, que podéis seguirnos en Instagram, nos podéis escuchar por Spotify, iVoox… ¿Dónde estamos más? Estamos hasta en TikTok ahora por petición de manco de dicho. Yo solo ficho vuestras razones y tenemos TikTok, que es el futuro. Y nada, y con esto queremos que nos conozcáis un poco mejor. Bueno, Iñaki, sé que adoras nuestra marca, pero por favor, no la castigues, no la adores de esa forma. Bueno, ¿nos habéis mandado algunos mensajes de qué podíamos hablar? O sea, mucha política, no estamos… Fíjate que tenemos folloneros aquí, pero no, no estamos para eso. Nos habláis de cosas de fútbol y entre los mensajes que eran de cosas fuera del fútbol, que es lo que pedíamos, nos decían vuestras películas favoritas. Y me apetece ver si tenéis un gusto o no tenéis un gusto por el cine, si sois un poco más básicos, un poco más enrevesados. ¿Alguien quiere abrir este melón? ¿Tenéis muy claro lo que vais a decir? Yo tengo amigos que de sus películas favoritas son American Pie, o sea… Yo creo que voy a ser muy disc para él. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, mi saga favorita, Harry Potter. Me apasiona, me encanta el mundo de Harry Potter. De hecho, estoy dolido porque no me han enviado la carta para ser un mago allí. No lo supero, tengo más de… ya de una edad y no lo supero. No llegas, oye. Yo dentro de los libros, no las películas. Pero en cambio no veo a él viendo Harry Potter. Los libros devorados, ¿eh? Me acuerdo que uno de los últimos, porque me reenganché después, me lo terminé de leer en cuarto de carrera, en el piso que estaba ahí con unos matados de primera categoría. ¿Queréis que hablamos de Harry Potter en vez de películas? No, no, se reían de mí por estar leyendo Harry Potter ahí los días que nos salíamos de fiesta y tal, en el piso aquel de cabestros con Claudio Albarrán, Miguel Valero y Juan Aguilar. Y era el jiji-jajá de que me estaba leyendo Harry Potter y… ¿Esto es un periodista también o no? Es que ya me pierden, ¿se es un periodista? Habría que ver por dónde ha llevado la vida a todos, pero yo creo que todo está relacionado con la comunicación. Mi colega Miguel está 100% relacionado con la comunicación. Y si Claudio Albarrán Castellanos sigue vivo, pues le mando un saludo desde aquí y ya ha superado la expectativa vital que yo le auguraba hace 13-14 años en Bilbao. Y Juan Aguilar, otro gran amigo mío, creo que ha tirado por el tema de web management y todas estas historias. Era un piso de élite. Lo cerramos en Harry Potter, yo creo, porque ya que hemos abierto este melón, ya haremos películas en otro momento. Es cierto que los libros se leen muy bien. El primer libro es un poco muy para niños, te explica todo muy claramente. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, tenía la misma edad que él. O sea, yo cuando también leí los libros, coincidía que tenía la misma edad que Harry. Y tú estás diciendo... Entonces, claro, es que soy yo, encima yo con las gafas y tal, es que soy yo. O sea, que yo era un pringao, no me llegó ninguna carta. También era Harry. Y hacía así yo solo en casa, yo me acuerdo, con 11 años de hacer así solo con el boli, pero no se levantaba nada por allí. Es que tenías que ir a... ¿Cómo se llama el que? A Ollivander. Es un trauma que tengo, lo de Harry Potter, y que no exista ese mundo me duele también. ¿Y por qué? Yo veo las películas hoy en día con 30 años y es como, pero ¿por qué no existe este mundo? Pero ¿por qué Harry Potter es sinónimo de nostalgia? ¿Por qué tú ves Harry Potter y te sientes como eso, 10 años? No lo sé. Y además, mira, la veo todas las navidades con mi mujer. Es película navideña porque siempre pasan por el invierno. Sí, y hay una película que también es como Navidad. Y no sé por qué la identifico en todas las navidades. Hago una maratón de todas, de las 8. ¿Pero cuántas horas le tienes que echar para ver todas? Bueno, pues 8 días. Sí, son 8. Ah, claro, claro, claro. 8 días. ¿Y a favor de lo nuevo que ha salido? Animales Fantásticos. Me gustan también. Hay mucha gente que lo está como en plan criticando. A mí me gusta. Lo que pasa es que ha habido bastante jaleos porque hay actores que se han ido. A mí el arco Johnny de Entrandi saliendo que está al final de la primera película, entonces es como si solo funcionase la segunda, me ha sacado un poco de quicio. Además, lo han quitado, han puesto a otro... Es un salto un poco raro. A mí sí que me gusta. Yo digo, yo todo lo que sea de magia y que vuelen cosas, a mí eso me encanta. ¿Qué vuelen cosas? Yo películas, he visto trozos de todas, pero yo creo que entera, entera... Es raro que hayas leído los libros que te hayan gustado y no hayas dicho, voy a ver las películas. Solo para ver cómo... Está muy bien hechazada más, ¿eh? El tema de películas de 3 horas se me hace muy pesado. Bueno, yo creo que la primera, ¿no? La primera será... Pero luego el resto ya sí que eran... Sí, bueno, pero yo lo que hago a veces, me veo una hora y media y la dejo y al día siguiente la retomo como si fuese una serie. Sí, sí, eso es cierto. Lo que hay es un universo, porque claro, los niños, voy a ir más mayores que yo a mí, que crecimos con esos libros, ahora en algunos casos son gente que tiene mucho poder adquisitivo, ese hombre que sale ahí, por ejemplo. Y hay un mundo en torno al merchandising. Sí, es increíble. Absolutamente. Saca más dinero de merchandising que de otras cosas. Un primo mío, en su boda, había motivos de Harry Potter y tal, y tuvieron un niño y tal, y nos mandaron unas fotos. Le llamaron Ron. No, estaba disfrazado con unas movidas, tenía no sé qué, de Harry Potter, tal, tal. Y claro, o sea, es una industria que se ha creado absolutamente gigante. Aparte que tienen para tirar... Pueden hacer de los antepasados, de los hijos. O sea, tienen para dónde estirar ese chicle, increíble. ¿Has jugado al Hogwarts Legacy? A ti no te pregunto porque debes una PlayStation 5, te lo recuerdo. Sí, bueno, hago el sentido de que has estafado, ¿no? Con una PlayStation 5, que la debes a la gente y que no. La guerra de Ucrania. Que no hay estocaje. Uy, que no hay estocaje. Nos hemos reído demasiado para lo que has dicho de la guerra de Ucrania. No, pero ha habido una PlayStation 5, joder, en todos los... Yo la tengo y sí que estoy jugando y... No te ha pasado todavía nada. No, no. Calculo unas 10 horas que me quedan, pero es que todavía voy por el invierno. Yo llevo 20. ¿Pero dónde sabéis el tiempo para jugar a videojuegos? Pues la verdad es que los videojuegos en los que juego más de 20 horas son los únicos que me quitan de vez en cuando de algo de trabajo que tendría que hacer. Es la única cosa que digo... Sí, a mí también. Dios, hoy tendría que haber publicado esta story y no la publico porque estaba jugando. Sí, porque además es un juego que te atrapa porque es el castillo hecho todo a escala real y tienes que investigar todo. Yo llevo unas 20 horas. ¿Te quieres que te cuente una cosa? Yo soy muy, muy cagueta, ¿no? No veo pelis de miedo. Yo igual, ¿eh? Yo porque está mi mujer y lo veo con ella y con la perra y al lado porque si no, cuidado. Claro, pues ¿sabes qué me pasa, tío? Que al principio del Hogwarts Legacy, a ver, soy tan tonto que me dice Slytherin, por lo tanto todo esto era como estaba en las alcantarillas todo el rato, tal, pasando súper mal. Me daba un poco de miedo el juego. Que sí, que sí, que sí. ¿Qué juego es? Nada, es un juego de estos de mundo abierto que tienes que explorar. Pero de vez en cuando te metes en una mazmorra un poco oscura que sale, pues, murciélago y ya es como... Y mis primeros... Tipo Zelda, Ocarina of Time. Iría por ahí, pero la ambientación está totalmente Harry Potter y entonces al principio como que me da un poco de respeto al juego, no me apetecía meterme en determinadas mazmorras hasta que me he dado cuenta que todos los rivales son súper sencillos, tío. Todos son súper fáciles de matar y ya voy ahí diciendo que salgo un dragón, ¿sabes? Sí, no... Yo también soy bastante... Si fueran difíciles, ¿solo podrías jugar de día o algo así o cuál hubiera sido...? Yo no jugaría después de una peli de miedo de madrugada, por ejemplo. No sé cómo decírtelo. Es como que me da mal rollo. Por ejemplo, hay un momento... Esto ya en Harry Potter ya no hay spoilers. Hay un momento en el que sin querer me metí en el baño con el que se entra a la cámara del secreto donde está el basilisco. Salí del baño, por si acaso. No quería una serpiente que me atacase. Ya te lo digo, ¿sabes? Salí del baño, ya está, ya está. No cogí el cofre que había ahí porque salí del baño. Y no creo que vuelva a entrar, ya te lo digo, te lo aviso. Haces bien. Bueno, Harry Potter. Yo creo que esto nos ha conectado un poco con nuestra gente. No sé si, Mancuer, que yo sé que tú eres gran fan del universo de Harry Potter. ¿Quieres decir algo? Nada más, que tengo esa pena de que no... De que no te hayan llamado, ¿no? De que no me hayan llamado y que no exista la magia. Pues ahí llegado a este punto del programa. Dejadnos un buen like, dejadnos comentarios de qué queréis que hablemos, de cuál es la situación de Neymar en la historia, de qué va a pasar con este PSG de cara a la siguiente temporada. Y nosotros volvemos la semana que viene. Chao.